Duelo por equipos. Aquí vienen. ¡Atacad! ¡Recargando! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡UAV enemigo encima! ¡Va una aturdidora! ¡Va una aturdidora! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo va por delante! ¡La ventaja es nuestra! ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡UAV enemigo encima! ¡Va una aturdidora! ¡Recargando! ¡Va una aturdidora! ¡Recargando! ¡Va una aturdidora! ¡Recargando! ¡Va otra aturdidora! UAV listo para hacer una pasada Recagando ¡Vamos! Luchad por lo que es vuestro ¡Va una aturdidora! ¡Queda un minuto! ¡No dispares! UAV aliado encima ¡Estamos dominando! ¡Mantened la presión! ¡Ven!